El peligro ya fue advertido hace una semana por los residentes de las inmediaciones en un terreno ubicado en Avenida Januario Espinosa, entre calles Esperanza y Rengo en Linares, hasta que se produjo el temido incendio de pastizal en el sector. Bomberos concurrió la noche de jueves para controlar el fuego que generó alarma entre los vecinos. Notificaba de una emergencia en la cual era un pastizal, en la cual fue de mediana proporción con avance rápido. ¿El cetus fue lo que el pastizal no ha provocado? Posiblemente, ya que otro factor, no creo que otro factor influya para que se originara el fuego. De todas maneras, el peligro sigue latente con estos sitios privados, cuyos dueños no toman real conciencia del riesgo que puede significar un foco de fuego.